tony la rusa iría a prisión para manejar alcoholizado señores reciben de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos dejen sus comentarios recuerden participar en pues en el sorteo que tenemos vayan al vídeo concurso mlb deportes diciembre 2020 en nuestro canal youtube así van a encontrar las informaciones entrando ya con los detalles el miembro del salón de la fama pues tony la rusa quien fue apresado en febrero pasado pues hace unas semanas hace algunas semanas pues se dio a conocer que tony la rusa fue detenido en febrero pasado por haber conducido en estado de embriedad de verdad en eso fue en phoenix arizona pues a él ahora manager de los chicago white socks para la temporada del 2021 pues presentará ella en contra él se presentarían cargos por el suceso pues a pesar de sus intentos por salirse de ellos este domingo pues de pasado tony la rusa se declaró culpable del crimen que cometió pues busca reducir los cargos impuestos y este tony la rusa aceptó declararse culpable de haber conducido alcoholizado y pues obteniendo así una reducción de los cargos originalmente fue declarado culpable por este delito sin embargo al conducir de manera imprudente está catalogado como crimen de categoría 2 según las leyes de arizona por lo que habría tenido que enfrentar mayores consecuencias james forgan un reportero dice que la rusa tendrá que pasar un día en prisión como parte de los acuerdos a lo que se llegaron además tendrá que pagar una multa de 1383 dólares así como cubrir 20 horas de servicios comunitario es la información sobre el crimen de la detención de la rusa pues se supo después de que los white socks de chicago hiciera oficial la llegada del veterano como su nuevo manager para la temporada del año 2021 en las grandes ligas esto despertó la inconformidad de los aficionados de los medias blancas de chicago pues se mostraron en desacuerdo con la llegada de la rusa al banquillo del equipo inclusive realizaron campañas para pues pedir el despido del ex liga mayorista y el ex manager de los cardenales de san luis donde tuvo pues grandes grandes victorias y muchos éxitos con estos cardenales de san luis así es que pues como hemos dicho anteriormente existe una alta posibilidad de que pues tony la rusa irá pues de ir a prisión por el hecho este de manejar en estado de embriaguez así es señores gracias por estar con nosotros reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes